Hola, hola, hola Hola, 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 hola ¿Viste cuando haces una posición medio rara? Está en diagonal, debes estar derecho Vamos a empezar a acomodar las cosas para empezar a jugar bien De forma Ahí está Perdón, estoy aburrido Ahí está Ahora sí Continuamos ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos haciendo una misión en el desierto Ahí está 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 Esta es la parte donde te agradecese el Inquisitor No me da normalmente sneak peeks Después de todo Te agradecese Nada Varic es el que debería agradecer Pero soy un servidor humilde a mis lectores Me preguntaba si tengo tiempo para leer la primera parte Pero no olvides de decir a todos tus amigos Si tienes alguno Es completamente worth it ¿Quién le llamó a mi? 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 ¿Quién le llamó a mi antes de ella? ¿Por qué no era el primer enchanter? Ella cuesta la mano de la puerta ¿Quién le llamó a mi? Él le llamó a mi todo por la oscuridad detrás de la puerta Algunas puertas deberían mantener abiertas He escuchado algunas historias aquí en la casa ¿Eres tú? Sí, tal vez ¿Qué era? ¿Qué era? Vamos a hablar de algo más. Bien. Te hablaré más tarde. Probablemente. Armas demonios y Wardens, y Barak tiene exactamente a quién necesitamos. El gran talker solo sabe todo. Quiero preguntar si deberíamos conocerse. Resistirá bien. Podemos verlo donde se es. A pesar de que me gusta. Me regalo en lo que me gusta. Creo que lo dice. Si eres buena. Y soy un buen juicio de personas. No me explicas percadas. Esos percados. Porque percadilla que percadilla... Tienes que Gesetz, vamos viajar más. Se poder conocerte. A ver, sí. ¡Ah! ¿Qué pedo? Creo que me han dejado el ascenso. Claro. Hey, boss. Nos vemos luego, Bull. Fue bien hablar con ti, boss. Yo llegué a este video. Aquí está. a ver si abre con casandra y abre con cera y abre contra el hierro con dena no creo que sea necesario liana solas voy a hablar con el liana con vivian para que hable yo se fue imposible luego sé que no les interesa no sé que les vale un puto de verga pero me está saliendo un pinche barrito tras de la oreja y me está fastidiando hola bueno si no quieres hablar no hay pedo ya me voy oh inquisitor greetings i was recently appointed by sister lelia to keep her books in order i'm so pleased to be here helping out in my small way well i should get back to work ah qué pedo le llana cómo estás nuestros agentes han encontrado más seguidores de corypheus los así llamados venatorios su líder calpernia tiene que buscar las ruines elven por lo que no sé propongo que paramos los venatorios antes de encontrar lo que buscan os así lo que buscan qué estrategia tiene en cuenta un pacific más un abordaje los venatorios los venatorios una vez llamada a un monstruo a un bijámono el respiro sus los el los marco lo que lo que lo que con Vecinius. Cuidado a él. Cuidado lo que él conoce de Calpernia. Nos deberíamos decir que los venatorios cultos son nerviosos. Ud earn his trust. Yo haré un plan para que vayas a visitar su casa en Valrayau. Espero que tu atención debería ser suficiente para pique su interés. No hay Calpernia. Ok. Ya me llevaron una misión nueva. Mapa del mundo. No sé qué niveles eran. Creo que eran niveles 12. Posiblemente ya pueda hacer esta misión. Ok. Eso ya no. Y esto según yo era nivel 4. Nivel 14. A ver si. Ahora ya. Ayer con quienes jugué. Ayer. No es pasada. Juegué así con estos tres. Acá Sandra la jugué con él. Sí. 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 Uy, vamos a ver qué está haciendo el stream de este Daz Ah, de World of Warcraft, nada Es que pederse ¿Qué ha pasado aquí? Parece que alguien ha llegado el almuerzo antes de que lo hiciera ¡Ah, de World of Warcraft! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ah, mi espalda. Viajar. A merchant's home yielded results. Before she became leader of the Venatori, Kalpania was a slave from Minrathus. Even slaves with magic are treated unkindly in Tevinter. If Corypheus freed her, no wonder she follows him. What else does her past reveal? It haunts her. Kalpania has freed every slave she's purchased. Visinius tracked her shipments. My agents will investigate. This may lead us to Kalpania's lair. And this crystal you've found is fascinating. An arcanist may unravel its mysteries. Where? Gah! Okay, I don't have anyone to take. Josephine! He spent his life... And what else did Lady Forsythia say? That she'd rather drown herself than help the Inquisition. Anything else? She said she'd have us flogged alive if she allied with her brother. That does sound like her. Cheer up, Josie. We at least have our attention. You always do find the brighter side of things. We are in the midst of cementing an alliance with Lady Forsythia of Nevara, Your Worship. It's become a somewhat delicate task. Can I do anything to help negotiations? Thank you, but I believe I have matters in hand. I dissuaded her from sending soldiers when she learned we'd struck an accord with a brother she's feuding with. Lady Forsythia simply employs a colorful manner of speech. Okay. Dealing with so many demanding strong-willed people can't be easy. It's no less intense than my days at court, Inquisitor. I assure you. But I confess I don't miss my staff from the Embassy in Antifa. It was always useful to discuss the day's visitors with them. I have time if you'd like to review things with me. I wouldn't wish to impose. If it were imposing, I wouldn't have offered. Well, I admit there are a few potential alliances it would be good to discuss. Claro, vamos a hablar de caminha. Right on the parlor floor. In front of everyone at the soiree. Who does such a thing in front of their guests? The Duke of Kellington, apparently. And then there's coals lurking. It frightens our guests half to death. Lord Gennar still won't respond to our letters. And Sarah, can she not find a single over-shirt with that mustard taint on it? Not to mention... Oh, goodness. Have we been here an hour already? It went by so quickly I didn't even notice. You're far too polite. I didn't intend to go on for so long. You must think me quite the gossip. Spending time with such an engaging woman is never unpleasant, Lady Montillier. Goodness! I'm... Well, I'm glad I haven't wasted your day. Well, I've taken up quite enough of your time already. Until next time, Your Worship. Eh, no te preocupes, hija mía. Ve con cuidado. ¿A dónde...? ¿Qué coño esto...? ¡Ah! ¿Pero qué si esto es mi cuarto...? A este traje Se ve bonito, pero al parecer Se ve culero Se ve culero igual Se ve un poco mejor Creo que esta es la que mejor La que más me está gustando Ah, esta Esta es la que más me gusta Ah, no me dejan mojar Aposentos Bruto Según yo, por aquí debe estar Vivian You've made such intriguing design choices for the castle, my dear They must be inspired I just let Josephine pick whatever she wants There's wisdom in knowing when to defer to someone else's expertise inquisitor And appearances are important And appearances are important We can't have you mistaken for a commoner I've never been much concerned with maintaining the distinction of rank It's not about rank, darling It's about power You command an army of the faithful Outfitted by the coin of the nobility You must be a woman who commoners aspire to be And to whom nobles bow My actions will inspire them Appearances don't matter It would be a lovely world if we were all judged purely on our conduct, my dear But it would not be this world The stories of your accomplishments will spread And with them a gift Are you truly the woman from the temple They will question what they've heard But they will believe what they see They must see someone greater than legends If that's your standard for me What does the divine have to live up to? Andraste and the maker cast very large shadows The divine absolutely must set the example for all Thedas She must seem to be the embodiment of the maker to the faithful She needs the authority of the maker and the charisma of Andraste It will be no small task to fill that vacant throne But.. Oh my poquito It's looking good No good enough But good We have time to do Our business You don't We did it Sounds Quede seguir hablando de eso. No soy un monstruo en desguiso. Excelente. Creo que hay mucho que obtener por ganar. No, no, no. Tenía sentido que ya tuviera menos tiempo. Inquisitor. Que es lo mismo que me lo construyan los ricos. Acepta informe. Quedamos que iba a ser Sera, a solas y con este. Acepta informe. 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 ¡Estaba! ¡Aquilado, a mí, P絶 timeline Ihnen es la razón! Ya están las torresitas estas. Esos son Fénix. Vamos a traerlo. Ya las medí escamas. Ya necesitaba la cola. 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 Vamos a ver. 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 No hay nada que reporte, señor. Ya hicimos dos misiones. Ya hicimos varios diálogos. Creo que está yendo rápido. Ahí estás, vamos aquí. No hay nada que observar el Hidragón. Sí. ¿Puedo ayudarte? No hay nada que observar el Hidragón. No hay nada que observar. No hay nada que observar el Hidragón. No hay nada que observar el Hidragón. No hay nada que observar. 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 ¿Qué puedo decir? El Hidragón está volviendo al norte. Y va a la escaseña del Hidragón. De supuesto, el Hidragón está lleno de miscreías. Ok ¿Está acá? ¿Está acá? ¡Oh, no! Ok Vamos para acá Ok ¿Soy nivel 10? Espera, si yo soy nivel 10 a mitad de... Este ya está a punto de subir ¡Ya estará a punto de subir! ¡A huevo! ¡Oh! Ah, sí, es cierto que tú eres de tempestad Ah, mil cortes es de cera ¡No mames! Tiene bien poquitas habilidades esta morra ¡No! 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 Es lo chido de los picaros, que ellos si pueden disparar mientras se mueven Y los magos no, los magos si se tienen que quedar quietos Según yo con esta morra ya debo tener arco en esto Exacto, le voy a disparar desde la altura Ah, ya es nivel 10 Ok El detalle es que son elixirs Entonces Espera, te falta Este güey Ah 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 Oh la verga, de donde saco tanto daño Ah, ya vi de donde salieron tanto daño Ah Ah Ahí está Ahora que pedo Ah 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 Ok Ok No mames Ese huevo tiene que estar ahí Si güey, a menos de que sea este No, es que aquí ya no hay, debe ser algo ahí Ah 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 Ahí se mueve Si estaba lo suficientemente profundo Ahí se estaba lo suficientemente profundo Ah 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 Tu puta madre Ese huevo tiene que ser Ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hiciera algo. Pero no en esta partida. Me pasó cuando yo lo jugaba en la Play 4. Ah, me hace falta esa madre, la de Manos Abil es un equipaje. Nada está sucediendo. La magia aquí está interferiendo con el ancor. ¿Qué? ¿Qué? Ya encontré por donde es A ver Ok, necesito una de esas piedras como las de la tierra Para hacerlo, nos vamos a recoger los escritos Me voy I understand that among your people you are, what is the term? Benhasra, secret police, spies basically Ahí, Ferala. Aún no voy a desactivar la magia del tiempo Por una pequeña razón Porque no mames Literalmente estamos hablando de Si aquí hay niveles 12 Posiblemente haya niveles 14 Ya que no estamos en un nivel adecuado Para estar aquí Somos nivel 10 Perdón? Perdón? Pues a ver Vamos a ver que pasa A staff? ¿Esto es lo que hicieron? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No I think time's flowing again Hey, don't go poking No, no No, no No, no 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 Ok, pero ahí está ya un poquito. Ok. Espérame, ¿de neta? Ahí está. Yo pensé que habría más putazos, ¿eh? ¡Ajá! ¡Estás preocupado a nuestro mamón! ¡Lo piscas acá! ¡Lo piscas en eléctrica! ¡Toma fuego, perro! ¡Altara! ¡Ajá de perra! ¡Toma fuego! ¡No mames! ¡Más! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está terminado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué estás? ¿Puedes ya terminar de hacer esto? ¡No me gusta! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gu? ¡No me gusta! ¡Suprani, Elance! Bueno, ya sacamos un chingo de cosas de golpe de aquí. Sacamos un nivel entero prácticamente. Bueno, no entero. Pero sí prácticamente medio nivel. De golpe. Yo solo lo vamos a poder comprobar con los otros. Estaban prácticamente iniciando de nivel. Bien. ¡Ah! Inquisitor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!